La Biblia 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 Estás rompiendo las pelotas todo el tiempo con los mismos, por eso te echaron. Aparece algo serio, con la cabeza en el otro lado, encima la tenés guardadito. Juan, te estoy contando ahora que conseguí trabajar con una caballeriza. Y que sos mejor que una empresa. Encima te crees que la gente hace lo que le gusta. Mirá donde vivimos. Sobrevivimos de lo que le sobra a la gente. Lo que no puede Adriancito es hacerse cargo de la deuda de su padre. Sí, me dijo que le diga que mañana le trae algo. ¿Algo? Sí, bueno, decirle a tu papá que venga mañana y me traiga todo, no algo. ¿Qué tiene de malo que trabaja de vos que me gusta? Me van a pagar igual, papá. Aparte, cuando ganan un caballo y premios para todos... ¡¿De qué mierda hablás?! Premios. Dale, pibe, ¿tanto te gustan estos bichos? Dale, vamos. Yo quiero esto. Despertate, pibe, despertate. Nosotros somos el margen. Premios. Nacimos y vivimos perdiendo. Premios. Tan feliz te puedo hacer un caballo sin tener para comer. No, maestro. Lo que usted me pida, a la hora que sea yo vengo acá... Se va a hacer lo que te pida pero me va a hacer silencio. Hablá con el contador y terminamos acá. Te buscaban por el apellido. Te buscaban por el apellido. Por la familia. Yo tengo mi propia historia, ¿sí? La vivo como quiero. ¿Vos estás sin trabajo? Porque hace tiempo que venís en decadencia. Pero eso no es tema tuyo, ni tema de nadie. No, no, no. No hay ningún interés... Ay, Armando, por favor. Pedí ayuda. Mamá, basta hacerte problema por el trabajo. Si llegamos hasta acá juntas, vamos a poder seguir adelante. A lo mejor te estás aferrando a algo que no nos pertenece. Sí, sí, Pilar, las fechas coinciden. O sea, si Jorge no es mi papá, entonces que me diga quién es. Siempre pensando que eras una madre soltera, que la peleabas sola, y resulta que era toda una mentira. Todo este tiempo ha sido muy duro. Lo hiciste. Fue muy duro, mamá. Esto para mí recién empieza. No me toques. Y si vivimos en este barrio de mierda, porque es un barrio de mierda, es culpa tuya, papá. Porque no hiciste un carajo para salir de esta realidad. ¡No hiciste un carajo! ¿Qué pasa, Ron Realiza? Está medio torte ya. Va a ser más difícil encontrarle yo que entrenador, ¿eh? Este caballo ya cumplió... Me reclamó oficio, entonces? Abajo Realiza, boletón. Buscá un entrenador. Pero un buen entrenador, ¿eh? Un tipo que tenga pelotas. Claro, el caballo que está de última, para el entrenador que está de última. No, no, ¿qué? Por lástima. Armando, todo en la vida se trata de guita. ¿O vos creés en el cuento ese de la gloria? Cambiaste de vereda, ¿no? Yo me animo a montarlo, si me dijo. Aparte, piénselo, Armando. Usted dijo que Realiza tiene que empezar de cero. Bueno, yo también tengo que empezar de cero. A mí ya se me fue el tren. Nunca lo tomé. No recuerdo haberme preguntado. Y era lo que me gustaba. Vos hacé lo que quieras. Hacé lo que te gusta. Y si de los camiones te dicen algo, mandalos a la mierda, ¿eh? Cuando yo te vi con ese carro, te vi perdiendo, ¿sabes? Y ahora no te veo perdiendo, te veo buscando. Yo, con eso... Me doy cuenta que se puede. Claro, vos estás pensando que después de todos los años que hace que estoy acá, le voy a pifiar al botón. Pero te estoy diciendo que lo estoy mirando. Y de esto tienen que hacer noticias. Te toca un caballo que bate un puto récord. ¿Y te vendés? No, no. ¿Te vendiste? ¿Consideraste si surge alguna razón por la cual no debas vender todo esto? ¿Quién se animaría a oponerse? Armandito, ¿me querés decir qué carajo pasó la puta que te parió? Ah, ya entendí todo. Entonces este tipo es mi hermano. Armando, si nos ponemos de acuerdo, tal vez mi hija recupere su identidad. Estamos en la misma posición. Cosas por recuperar, ¿no? Necesito verte ganar. Nuestro mundo es el Turf. Y el Turf es de los que le hemos puesto el corazón. Y en cuanto a realeza, no tengo la mínima intención de sacar las cartas. No hay un baguja de pasar. No hay un. No, no hay un. No hay un. No hay un. No hay un. Gracias por ver el video.